Hoy vamos a tratar algo muy importante para las personas con alergias. ¿Cómo entender las etiquetas de los alimentos? Porque leer las etiquetas puede salvarte de un gran problema. Imagina que estás en el supermercado y quieres comprar una barrita de cereal. ¿Cómo sabes si es segura para ti? La respuesta está en la etiqueta. La lista de ingredientes es tu mejor amiga. Es como un mapa que te guía para evitar los alimentos que pueden causarte problemas. Los alérgenos más comunes como el gluten, la leche o los frutos secos suelen estar marcados en la etiqueta para que los veas fácilmente. Son 14 los alérgenos que más reacciones causan en la población europea y por eso están obligados a destacarse. Pero ojo, no son los únicos que existen. Hay personas alérgicas a otros alimentos como el melocotón, los garbanzos o los guisantes. Por eso sigue siendo fundamental leer toda la lista de ingredientes. A pesar de que los ingredientes que suelen provocarlas están destacados, es fundamental que las personas con alergias revisen a fondo todo el listado. En ocasiones, sustancias que causan reacciones adversas se ocultan en ingredientes más complejos. Por ejemplo, la lecitina de soja, un ingrediente común en algunos productos procesados, puede ser un problema para quienes son alérgicos a la soja, incluso si no está explícitamente señalada. Si ves frases como puede contener, trazas de o elaborado en una fábrica que también procesa, significa que existe la posibilidad de que el producto entre en contacto con el alérgeno durante la fabricación. Así que ten cuidado. Imagina que tienes alergia al apio. Estás mirando una lata de sopa y la lista de ingredientes ves especias. Aunque no veas la palabra apio resaltada, es muy importante saber si esa mezcla de especias contiene apio. Ante la duda, lo mejor es no comprarlo o llamar al fabricante para asegurarte de que esa sopa es segura para ti. Leer las etiquetas puede parecer complicado, pero con un poco de práctica conseguiremos que no se nos resistan. Recuerda, tu salud es lo primero, así que tómate tu tiempo para leer las etiquetas antes de comprar cualquier producto. Somos un equipo y tú eres parte de él. ¿Qué temas te gustaría que abordásemos juntos? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Tu opinión cuenta, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de nuevos episodios. Nos vemos la semana que viene con más consejos y herramientas para defender tus derechos. Y ya lo sabes, si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes.